Y la boquita de un hipopotamón ¡Siii! Güey, más y menos Han visto como ir a una loca ¡Siii! Güey, más y menos Saben que es casa de herrería Levanta a pesas, le gusta el pop Es como un saño fritito Es media cruz que le gusta el rock Yo le suplico a quien se le encuentre O que le toquiera la cuanta Que tengo un sueño acallado Que confiere esta en la realidad Que no queda de rueda Porque yo no la quiero Que regresa de vuelo Que saliendo de cielo Con el toque no vuelva Que te quedes con ella 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 ¡Gracias! ¡Gracias!